Queremos seguir avanzando con música sabrosa, damas y caballeros Porque se lo va a llegar necesariamente para mi compadre Solideros Villa Victoria TV Al cual le mandamos seguridad, saludito, ¡escúchalo! Vámonos agarrando parejita porque aquí es como iniciamos Con el verdadero sabor de sonido Cruzán Junior Sintonizas a Solideros Villa Victoria TV ¡Esto es lo nuevo, nuevo! ¡Ándale! ¡Ándale, con sol! En el siembro de Malacadilla de los Locos Toda mi gente de Yerejel Venga en el siembro de Malacris y en Eduardo Que acaba de cumplir años De parte de su tío el May Ahí está para mi carnal la Yuli Hasta Tepetongo Toda la familia García de parte de Lupe Ahí está para mis primas García Todas las primas García Venga para la cena de Lupe Bellita Cruzmán Junior de Corazón Cruzmán Junior de Corazón Venga necesariamente para la banda Los Inaguelitos Alexis Braulio El Ponchado del Cachorro Venga para el rol Los de Maruchan Siempre con quién Esos son ritmos sabrositos Dedicados siempre de brasileños Y a Victoria TV Bailar contigo pegadito Con este ritmo sabrosito ¡Ándale, con sol! ¡Vamos a darle, bonito! ¡Vamos a darle, bonito! ¡Vamos a darle, bonito! ¡Zoder! Venga necesariamente para Salomón Esquivel de parte de su novia Fabio Urbano Toda mi carna de la huerta Ahí está para Cristian Eduardo Para Michelle Juan Antonio Toda la familia Moreno De parte de su mamá Maribel y su papá Manuel Sintonizadas a Solideros Villa Victoria TV Para la familia González Urbano Daniel Toda mi gente de San Pedrito Hasta Monterrey, Nuevo León Toda la familia Matías Con la cintura y todo lo demás ¡Qué rica sabrosa! ¡Ay, qué rica está! ¡Venga necesariamente para Mi hija de la cobre! Toda mi gente de Petongo Yo quiero movernos suavecito Yo quiero bailar San Brosito Y hacer la música Que el sonido de Cruz San Junior ¿Ves? ¡Ven, baila conmigo! Vamos a bailar con el sonido Cruz San Junior Para que los voces se vivan Rosilla Victoria TV Cruz San Junior Para Marifer Con la mi gente de Totonijo ¡Sabe! Y hacer la música sabrosa Sonido Cruz San Junior Y Josécito la voz ¡Sabe! ¡Coniza, coniza! ¡Y a Sabe el timita! ¡Sabe! ¡Qué bonito numerito musical! Nos reventamos amigos míos Con la música sabrosa De Sonido Cruz San Junior Cruz San Junior ¡Nosotros nos avanzamos! ¡Amos y caballeros! Hoy en la primera vez Con todos los hermanos Seguidos de San Felipe De Progreso Y bueno que la gente bonita Nos está acompañando En este lindo programa Ya que bueno Estamos sonido música Música que toca Sonido Cruz San Junior Allá en su territorio Y queremos avanzar Con música sabrosa Para hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!